Es una niña, tiene 18 años. Es una niña, ¿no? Y... Me siento sumamente triste, me siento sumamente como que perdida. No sé qué voy a hacer. Ha pasado más de un mes desde que se filtró por todo el internet. Una imagen donde claramente podemos ver a Ángela Aguilar, muy de cerquita con el compositor mexicano Guzzi Lau. Esto por supuesto confirmó que ellos estaban saliendo. Ahora, después de todo este tiempo, Pepe Aguilar por fin rompió el silencio. Y confesó cómo es que su familia ha estado llevando esta controversia. No, lo que quiere es el bienestar de los hijos y no quiere jamás en la vida que pioren, que sufren. Fue precisamente el 5 de abril que por todo el internet empezaron a circular estas imágenes. En las que podemos ver a Ángela Aguilar y el compositor mexicano Guzzi Lau. Muy de cerquita, casi casi dándose un beso. Esto hizo que Guzzi Lau a través de un video explicara que efectivamente sí estaba saliendo con Ángela. Aunque era un noviazgo muy reciente. Durante todo este tiempo, Pepe Aguilar había preferido mantener el silencio. Pues había mencionado que él hablaría hasta que se sintiera más preparado. Fue por eso que el día de hoy, a través de una entrevista para el programa Despierta América. Pepe reconoció que la filtración de esas imágenes sí fue un tema que le hizo mal a toda su familia. Por supuesto que él, como papá, se sintió muy mal de que expusieran a su hija de esa manera. Pero como me sentí, pues no me sentía cualquier padre, ¿no? Con un hijo en el ojo del huracán. Pepe Aguilar aseguró que afortunadamente hoy en día su hija se encuentra muy bien. Pues comprendió que esta polémica definitivamente no iba a hacer que su carrera se viniera abajo. Ángela comprendió que de ahora en adelante tiene que tener mucho cuidado y seguir adelante con su profesión. Ella es una estrella, un artista que le queda toda su vida por delante. Pepe Aguilar aprovechó las cámaras y micrófonos para dar a conocer que Ángela Aguilar, a pesar de tener 18 años, sigue siendo una niña. Que ella, por supuesto, al ser figura pública, no tiene experiencia en este tipo de escándalos. Cosa que, por supuesto, al vivirla en carne propia sí le hizo mucho mal. Pero Pepe está seguro que Ángela aprendió de lo vivido. Es una niña, tiene 18 años. Es una niña, ¿no? Y... Finalmente, Pepe Aguilar quiso hacer hincapié en que tanto él como Ángela, cuando ellos piensen que es el momento adecuado y se sientan listos, hablarán al respecto con la prensa. Esto, claro, si lo consideran pertinente. Pero ahora mencionó que prefiere mantenerlo únicamente en familia. No soy su portavoz, ni de ella, ni de Leonardo, ni de Emiliano. En ocasiones anteriores, Pepe Aguilar había mencionado que él prefería guardar silencio, precisamente para proteger a su hija. Pues tal vez si daba una declaración al respecto de este escándalo, toda esta situación se volvería mucho más grande. Y ahora sí, Ángela no solamente estaría muy mal, sino que también vería que su papá ya está involucrado. Lo que hará que la bola de nieve se hiciera más y más grande. Por ahora, Ángela Aguilar tampoco ha decidido ahondar mucho al respecto de su relación con el compositor, quien es 15 años mayor que ella. Pero a través de una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, Ángela dijo estar lista para lo que seguía, asegurando que tiene varios proyectos en puerta, en los que está súper enfocada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.